Estudiantes se preparan para celebrar el Día de la Madre en Zipacapa, San Marcos. Después de dos años de pandemia y la reactivación de diferentes actividades, estudiantes de un colegio privado de Zipacapa, San Marcos, ensayan diferentes presentaciones que realizarán este martes por celebrarse el Día de la Madre. Estamos haciendo los preparativos previo a la actividad del Día de las Madres, ensayando ahí con los estudiantes. Sabemos muy bien que todavía estamos viviendo en pandemia, pero ya después de dos años de haber surgido el virus, pues los dos años anteriores nos quedamos sin hacer la actividad. Rigoberto López Constanza, director del establecimiento, indica que han retornado algunas actividades para completar la educación integral de los estudiantes, poniendo de manifiesto sus habilidades, canto, declamación, concursos, fonomímicas, dramatizaciones y otros como homenaje a las madres este 10 de mayo. Y ahí con las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Porque también tenemos que cuidarnos y mantenernos ahí, de que no podamos infectarnos con el virus, ¿verdad? El colegio cuenta con 14 maestros y 70 estudiantes que se preparan de manera integral y en idioma zipacapense, por lo que se tendrá la eliminatoria interna de los grupos de estudiantes para que los que salgan favorecidos por el jurado calificador estarán presentando sus actos el día ya programado para las madres. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.